Y Rogelio Carlos Cocarico, hermano del ministro César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierra, acusado de una estafa múltiple en una comunidad menonita, está pidiendo la cesación a la detección preventiva. Sin embargo, los menonitas han protestado fuera del Palacio de Justicia para que la justicia no lo libere. ¡Qué justicia!